hallar equis sabemos profesor para todo para todo en un triángulo profesor cualesquiera la suma de sus ángulos es igual a ciento ochenta grados eso no debemos olvidarnos entonces diríamos alfa más beta más gamma es ciento ochenta grados alfa más beta más gamma si evaluamos el problema decimos entonces por lo tanto dos x más veinte grados más setenta grados más x es igual a ciento ochenta grados dos x más x tres x más veinte más setenta noventa grados es igual a ciento ochenta grados tres x igual pasa a restar ciento ochenta menos noventa queda noventa grados decimos tercia uno tercia treinta esto significa profesor que x es igual a treinta grados ahí está esto es la academia dinos clase personalizada sonora de en la en la en la en el